...se mete entre uno, entre dos, decide pegarla al segundo palo, toca un defensor y eso habilita ese balón para que se acabe colando, es el gol del Barça, es el gol de Neymar, Barcelona 1, Real Madrid 0. Busquets para Iniesta, Iniesta en conducción, desequilibrio, pase, ha dejado demasiado espacio para mi Carvajal, creo que cierra mucho en esa jugada.